Con un baño de triunfos, Aeronaval inicia celebración de noveno aniversario. Todo un acontecimiento resultó la Maratón Aeronaval Puente de las Américas, que dio inicio a las festividades del noveno aniversario del Servicio Nacional Aeronaval. Más de mil personas entre corredores, deportistas con capacidades especiales, atletas élites, aficionados, niños, niñas, hombres y mujeres, y la familia general, unidades de los estamentos de seguridad, agregados aéreos y navales, y altas autoridades diplomáticas, también se unieron a esta gran jornada deportiva. El director general Belicio González y el subdirector Luis E. Ruiz, además de altos oficiales, se unieron para estar presente y cruzar el Puente de las Américas, punto central de este evento extraordinario que por primera vez realizaba la Aeronaval, y que marcaba la historia de una institución que a pie se atrevió a marcar la diferencia, utilizando esta importante vía para dar inicio a sus actividades de aniversario. Las categorías que se corrieron fueron en los 5 y 10 kilómetros, tanto femeninos como masculinos. Una vez más, las unidades del Aeronaval dejaron en alto el nombre de la institución, y también cumplieron la misión de servir, compartieron con la comunidad que los acompañó a este extraordinario evento. El director general entregó reconocimientos tanto a los deportistas como a los invitados especiales. El programa de aniversario incluye eventos deportivos, sociales, cívicos, participación en la Feria del Libro, y ayuda a la comunidad, entre otras actividades. Servicio Nacional Aeronaval. Dios, Patria y Honor.